En esta unidad didáctica, usted aprenderá a desarrollar aplicaciones en el lenguaje de programación Visual C-Share, el cual hace parte del entorno de desarrollo integrado Visual Studio de Microsoft. Esta herramienta es muy utilizada en el mundo por los desarrolladores de software, lo cual le brindará muchas oportunidades como tecnólogo en desarrollo de software. Los diferentes contenidos propuestos en esta unidad le permitirán comprender cómo utilizar el entorno gráfico de Windows Next Forms para crear el medio de interacción del usuario con el programa, como lo son los formularios y los diferentes controles del mismo, cajas de texto, etiquetas, botones, listas desplegables, etc. Comprenderá también la codificación de programas que solucionan problemas con decisiones de acuerdo a algunas condiciones mediante del lenguaje Visual C-Share. Tenga en cuenta que el desarrollo de software es una actividad mucho más eficiente si se realiza en equipo. Por tanto, usted debe aprender a compartir con sus compañeros su aprendizaje. Enfrente al estudio, los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas. Consciente que estos son solo unos pocos, por lo cual debe ser innovador y curioso para explorar muchos más que puede encontrarse en textos y la web. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a construir aplicaciones de software que resuelvan los problemas básicos mediante controles y elementos en el ambiente de Visual C-Sharp. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. 1. Identificar el entorno gráfico de la herramienta de programación Visual C-Sharp. 2. Reconocer los elementos de la programación. 3. Manipular formularios y sus elementos u objetos. 4. Manipular operadores condicionales. 5. Administrar las propiedades de los elementos o controles a usar. 6. Compartir con los compañeros las experiencias de desarrollo de aplicaciones en un ambiente Windows. 7. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AEAE específicas. La actividad se denomina Creando aplicaciones con operadores lógicos y estructuras condicionales. 7. En ella, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA, de carácter formativas y sumativas. 8. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE, enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada Confrontando mi saber, 8. Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. 9. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de EAE, denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. 9. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.